Hola, hola mis Fores, bienvenidos otra semana más a mi canal de YouTube. Este mes es un mes importante, un mes en el que se intenta que la gente, no solamente este mes, sino en general siempre se intenta que la gente se conciencia con el tema del consumo de plástico. Pero hace unos años nació una iniciativa que se llamaba Julio Sin Plástico, que básicamente su objetivo principal era ese, concienciar a las personas de que una vida sin plástico, sobre todo de un solo uso, es posible. Entonces, bueno, como es un mes en el cual mucha gente hace muchas iniciativas, muchos vídeos, muchos posts, demás, hablando sobre cómo se pueden reducir los residuos, voy a dar una serie de ideas fáciles de llevar a cabo en nuestro día a día. Que normalmente yo hago para que, bueno, además de reducir el plástico, pues podamos reducir la cantidad de residuos que generamos. Os voy a decir un par de tips, no mucho, dos, tres tips, que son fáciles de llevar a cabo en el día a día y que podéis hacer perfectamente en casa sin problema ninguno. Uno de los principales, creo yo que de los principales cosas que podemos hacer desde nuestro hogar es pues intentar comprar todo lo que podamos a granel. Esto que quiere decir, porque si, por ejemplo, yo me voy a hacer un cacao, pues si puedo conseguir el cacao a granel y en polvo, pues es un envase menos que estamos generando. En mi caso, aquí vivo en Madrid y en Madrid hay muchas tiendas que vienen a granel. Yo sé que no pasa lo mismo en muchos sitios de España y en muchos sitios del planeta en general, pero si tienes la posibilidad de comprar a granel, pues es algo que podemos hacer fácilmente y llevando nuestros propios envases y hagamos pues todos esos envoltorios de lo que compremos. Si no puedes comprar a granel, pues bueno, pues intenta reducir tu residuo y tu plástico en otras áreas de tu vida. Pues no sé, pues en vez de ir al súper y llevar y comprar o que te den una bolsa de plástico, pues llevarte tu propia bolsa de plástico, que eso es bueno, pues en casi todos los supermercados y mercados de España, yo creo que casi de todo el mundo, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Yo, la verdad que desde que compro a granel, he reducido bastante la cantidad de plástico y de residuos en general. Otra de las ideas que os doy es que todo lo que podamos comprar o usar que sea reutilizable, lo llevemos acá. En mi caso, por ejemplo, os voy a enseñar un ejemplo, pero este ejemplo como que podría ser en muchos otros aspectos. Yo os voy a enseñar, por ejemplo, como he cambiado pues las servilletas de tela, perdón, las servilletas de papel por servilletas de tela o comprar. O en ese caso, he conseguido bolsas reutilizables para hacer mis compras a granel. Es muy fácil, simplemente pues hacemos el cambio y como veis, se lavan, se guardan, están perfectas. La podemos utilizar muchísimas veces y solamente con ese pequeño cambio, estamos reduciendo muchísimos residuos. Porque no es solamente reducir plástico, que obviamente es muy importante reducir plástico y plástico de un solo uso. Pero en general, lo interesante es reducir los residuos a nivel global. No solamente de plástico, si puedes evitar comprar cosas de papel y sin envase, pues mucho mejor. Obviamente, no es solamente una lucha en contra del plástico, sino en general, bajo mi punto de vista, es algo que tenemos que hacer en general en todas nuestras áreas. Ya sea en la cocina, en el baño, con la higiene personal, etc. Como veis, las bolsas de tela son súper geniales. Yo tengo ahí mi pequeño conjunto de bolsas que cada vez que voy a comprar me las llevo. Y como veis, pues simplemente las llevo, me pongo mis frutas, mis verduras y ya está. O sea, me ahorro una bolsa de plástico y las bolsas de tela, una vez que están sucias o se han usado varias veces, las puedes lavar como habéis visto anteriormente perfectamente. Las pones a secar y las vuelves a utilizar. No se espanta, o sea, quiero decir, no todo. Como veis, yo ahí tengo algunas cosas que son de plástico. Porque no lo he conseguido en otro formato o no lo he conseguido o no lo he encontrado. Pero lo importante es que a nivel general en nuestro día a día los reduzcamos en todo lo que podamos. O sea, no todo va a estar sin plástico o no todo lo vamos a encontrar sin plástico. Pero lo poquito que hagamos, la verdad es que, bueno, tiene un impacto realmente. Y como veis, yo hago mi pequeño ritual. Saco las bolsas, las vuelvo a doblar, las guardo. Y a la próxima vez que voy a comprar me vuelvo a llevar todas mis bolsas y demás. También me suelo llevar botes, ¿vale? Si voy a comprar tiendas a granel, me suelo llevar botes para poder también ahí echar los legumes, los arroz y demás. Por último, lo que os quiero, el último tip que os quiero recomendar es que compréis productos en formato sólido para así evitar, pues, el consumo de envases innecesario. Porque la mayoría de las veces, pues, vienen en formato de plástico. Entonces, es importante que cambiemos el formato, tanto el producto de limpieza como el producto de higiene personal. Como cualquier tipo de producto que podamos sustituir el envase por algo que no lo tenga. Y por eso, pues, los formatos sólidos, pues, son una alternativa genial para conseguirlo. Ya sean en jabones, en pasta de dientes, en champú, en cremas del cuerpo. Cualquier cosa que podamos conseguir en formato sólido siempre será mucho mejor. Obviamente, tienes que fijarte los ingredientes, pero si los ingredientes están bien y son unos ingredientes de buena calidad, el formato sólido es lo mejor. Así que, bueno, con estas ideas que os he dado así por encima, tampoco son muy amplias. Son ideas o tips o consejos que yo hago en un día normal, que creo que son bastante fáciles de llevar a cabo, que cualquier persona puede hacer y que realmente marcan una diferencia. Si poco a poco vamos haciendo pequeñas cositas, pues, cuando nos vayamos a dar cuenta, hemos reducido muchísimo el plástico y hemos reducido muchísimo el residuo que al fin y al cabo. Entonces, es lo importante, porque, bueno, el planeta hoy por hoy está como está y tenemos que hacer algo para solucionar estos problemas que tenemos. Entonces, por eso, ahora en julio, pues, se intenta, pues, sensibilizar a aquellas personas que a lo mejor no lo están y ayudarles a dar el cambio para conseguir, pues, reducir sus residuos y los plásticos. Así que, bueno, mis fuertes, como siempre os digo, espero que os guste el vídeo. Os espero la semana que viene, como siempre os digo también, darle like, activar la campanita y espero que os guste. Un besito. Bye. Bye. No, 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 no. No, 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 no. Bye.